Sobre tu alas, quisiera cantarle toda esta canción Que tú eres mi ser contigo, la sabes que no cantamos Debes ser a mí, debes ser a mí, debes ser a mí Debes ser a mí, debes ser a mí, debes ser a mí Debes ser a mí, debes ser a mí, debes ser a mí Debes ser a mí, debes ser a mí Debes ser a mí, debes ser a mí Volviendo el mar, sobre el caso, quisiera cantarle Toda esta canción que tú eres mi ser contigo Amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!